Y ahora preste mucha atención, por favor, porque mañana se acabó lo que se daba. Mañana concluye el programa de ayuda con el pago de los servicios públicos implementados por la pandemia de COVID-19. Esto significa que a partir de mañana comenzarán a desconectar el servicio de suministro de agua a aquellas personas que no paguen sus cuentas. El Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad de Laredo puso en práctica este programa para ayudar a los residentes con el pago de sus recibos del agua y así evitar la desconexión de este vital servicio. El programa estaba dirigido a apoyar específicamente a todos aquellos usuarios que se vieron económicamente afectados por la pandemia. Si usted tiene alguna pregunta o duda puede llamar al 956-721-2000 de 8 de la mañana a 5 de la tarde.